A pie van mi suspiro Camino de mi bien Antes de que ellos lleguen Yo llegaré Yo llegaré A viérdate la puerta Y abierta el alma Antes de que ellos lleguen Yo llegaré Yo llegaré Mi corazón con alas Mi suspiro a pie Mi corazón con alas Mi suspiro Mi suspiro Mi suspiro A pie No, 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 no No, no, no No, no, no A pie van mi suspiro, camino de mi bien, antes de que ellos lleguen, yo llegaré, yo llegaré. Mi corazón con alas, mi suspiro a pie, mi corazón con alas. Mi suspiro, mi suspiro, mi suspiro a pie. Na na na, na 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 na, na 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 na. Na, 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 na Gracias por ver el video.